Hola y sean bienvenidos más a un unboxing de EinarGeek. Hoy les traigo el primer artículo que conseguí en el Prime Day, este, un USB Hub USB 3 de la marca Ugreen. Como recordar anteriormente es un unboxing de otra cosa Ugreen que es el adaptador Bluetooth. En este caso necesitaba un Hub que tuviera al menos cuatro puertos para una computadora, quizá USB 3. Y vamos a proceder a abrirlo, este pequeño paquete. Vamos a utilizar esto, vamos a cortar aquí. Es un paquete sencillo, como pueden ver. Esto no tiene nada más. Y aquí pueden ver la cajita sencilla, de igual manera que el anterior adaptador Bluetooth. Y tenemos esto, una pequeña guía, de cómo se utiliza. Tiene además una conexión o un puerto para conectarle a un adaptador de corriente y así pueden utilizar discos duros y cargar sus accesorios. Aquí está, podemos ver que está protegido el USB USB 3. Es el tipo normal. Vamos a quitarle esto. Y vamos a quitar esto con un poco de... Ok. Está bien protegido. Y aquí como lo ven, tiene tres puertos, una parte delantera, un puerto en la parte superior. Este lado nada, este lado tampoco. Aquí está Ugreen. Y aquí es donde se puede conectar un adaptador de DC, de 5 volts. Ahí lo dice, DC 5 volts. Para que puedan cargar celulares o utilizar discos duros que necesiten mucha energía. Y el cable es de un metro. Suficiente para ponerlo atrás de tu computadora y esto lo pones enfrente. Y así puedes utilizar la ventaja de tener USB 3 en la parte frontal de tu computadora en caso de que no tengas o tengas muy pocos puertos. Y este es el adaptador. Ahora vamos a probar. Una vez conectado, se prende este LED superior de color azul. Para que sepan que está funcionando. Eso es prácticamente todo lo que muestro. Y de ahí solamente quedaría probarlo y ver qué tanta velocidad pueden alcanzar estos distintos puertos. Por ahora, eso es todo. Espero pronto tener más videos de estas ofertas que aproveché en el Prime Day. Dejen su like, preguntas, dudas, discusiones, lo que sea, déjenlo ahí abajo en los comentarios. Ya saben que me gusta verlos, contestarlos y ayudarlos en lo que más puedan. Así que ayuden dejando una manita arriba, suscríbanse, aprieten la campanita para que las avise cuando hay nuevos videos y nos vemos la próxima. Bye. Chau.